Obtenida la mayoría absoluta de estas Cortes y de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de nuestro Estatuto de Autonomía, ha sido elegida como presidenta de la Junta de Comunidades María Dolores de Cospedal García. Y según ha sido elegida, el ya expresidente de la Junta, José María Barreda, se acercaba hasta el puesto de Cospedal para darle la enhorabuena. Lo ha hecho tras un debate que para ser el primero de la legislatura puede considerarse como intenso. Primero por rencillas pasadas, sobre el abandono de grupos parlamentarios en las Cortes. Nosotros no nos vamos a salir nunca de este salón de plenos, porque le tenemos mucho respeto a la democracia, sabemos lo que significan estas instituciones y lo que ha costado que en España y también en Castilla-La Mancha podamos disponer de asambleas parlamentarias. El Grupo Parlamentario Popular se ausentó en alguna ocasión de las Cortes y yo espero que el Partido Socialista no darle motivos al Partido Socialista. Aunque en el debate también se ha hablado de austeridad y Cospedal ha anunciado la reducción de la aportación económica a grupos parlamentarios, a sindicatos y a patronal. Le voy a proponer a la Mesa de las Cortes que reduzca de forma sustancial la asignación a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos y creo que eso lo van a entender muy bien los ciudadanos. Le pregunto, porque creo que es muy importante para la región, ¿piensa seguir compatibilizando? ¿Se va a dedicar exclusiva totalmente a Castilla-La Mancha o bien se va a organizar de otra manera? Puede hacer lo que quiera, como es obvio, pero creo que los ciudadanos tenemos derecho a saberlo y probablemente yo la obligación a formular la pregunta, porque creo que no es irrelevante. Yo no voy a entrar otra vez en el debate de mis responsabilidades en mi partido político. Los ciudadanos saben muy bien cuáles son, mire usted, y me han votado. El debate del agua tan presente en esta pasada legislatura tampoco se ha escapado en este inicio de sesiones. No es igual un trasvase de pantano a pantano, de cuenca a cuenca, hasta 600 hectómetros cúbicos para todo tipo de uso de ocio, campos de gol, agrícola, de todo tipo de uso, que una derivación de agua solo para el sistema de agua potable que va directamente a los depósitos que distribuyen el agua potable de las ciudades y de los pueblos. Mi política va a ser la de hacer todo lo que tengamos que hacer, y cuando digo todo, digo todo, para garantizar el agua suficiente, suficiente, para los usos actuales, para los futuros, para nuestro desarrollo económico, para nuestro desarrollo agrario, para nuestro abastecimiento, para todo, que necesita Castilla-La Mancha. Y también la instalación del ATC, donde Cospedal ha dejado las puertas muy abiertas a que se instale en Villar de Cañas. Yo creo que Guadalajara ya ha sido una provincia lo suficientemente solidaria en materia nuclear. Y que, por lo tanto, de acuerdo con la normativa aplicable, porque lo dice la legislación, no debe instalarse un ATC o el ATC en Guadalajara. Pero no pienso declarar a Castilla-La Mancha entera antinuclear. Y muy crítico en su discurso, Barreda ha dado las pistas de cómo va a ser la oposición del Grupo Socialista en las Cortes. Vamos a cumplir con nuestro papel y vamos a hacer con claridad, con firmeza, con nobleza y con espíritu cooperativo, la labor que nos han encomendado los ciudadanos, que es de la oposición. Con los 25 votos favorables del Partido Popular finalmente y de manera oficial, María Dolores de Cospedal se ha convertido ya en presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!